Shane Eyre de Charlotte Bronte Capítulo 18 Los días en Thonfin Hall transcurrían bulliciosos y alegres. Qué diferentes eran de los primeros tres meses de soledad y monotonía que yo pasara bajo aquel techo. Todas las impresiones tristes parecían haber huido de la casa, todas las ideas sombrías parecían haberse olvidado. Era imposible atravesar la galería, antes siempre desierta, sin encontrar la elegante doncella de una de las señoras o el presumido criado de uno de los caballeros. La cocina, la despensa, el cuarto de estar de los criados, el vestíbulo, se hallaban siempre animados. Y los aposentos no quedaban vacíos más que cuando el cielo azul y el sol brillante invitaban a pasear a los huéspedes de la casa. Cuando el tiempo cambió y se sucedieron días de continua lluvia, la jovialidad general no disminuyó por eso. Los entretenimientos de puertas adentro se intensificaron al disiparse la posibilidad de divertirse fuera. Yo ignoraba el significado de la frase jugar a las adivinanzas, que oí sugerir una tarde a alguien que deseaba cambiar las distracciones habituales. Se llamó a los criados, se separaron las mesas del comedor, las luces se colocaron de otra forma y las sillas se situaron en semicírculo. Mientras Mr. Rochester y los demás caballeros dirigían estos arreglos, las damas corrían de un lado a otro llamando a sus doncellas. Se avisó a Mrs. Fairfax y se la interrogó sobre las existencias de chales, vestidos o telas de cualquier clase que se hallasen en la casa. Se registró el tercer piso y las doncellas bajaron con brazadas de viejos brocados, faldas, lazos y toda clase de antiguas telas. Se hizo una selección de todo y lo que pareció útil se llevó a la sala. Entre tanto, Mr. Rochester reunió a las señoras a su alrededor y eligió cierto número de ellas y de caballeros. «Mi Singran me pertenece, desde luego», dijo. Después nombró a la señorita Sexton y a Mrs. Dent. También me miró a mí. Yo estaba cerca de él, ayudando a Mrs. Dent a sujetar un broche que se le había soltado. «¿Quiere usted jugar?», me preguntó Rochester. Denegué con la cabeza y él no insistió. Satisfecha de haber obrado con acierto, volví tranquilamente a mi rincón. Rochester y sus auxiliares se retiraron más allá de la cortina. Mr. Dent y los suyos se acomodaron en el grupo de sillas colocadas en forma de media luna. Uno de los caballeros, Mr. Eston, cuchicheó al oído de los demás. «Debía proponer que se me invitara a unirme a ellos, porque oí decir instantáneamente a Lady Ingram, «No, me parece que es lo bastante estúpida para no saber jugar a nada». Sonó una campanilla y se corrió a la cortina. Bajo la arcada apareció la corpulenta figura de Sir George Ling, envuelto en una sábana blanca. Ante él, en una mesa, había un libro grande, abierto, y a su lado se veía a Amy Eston, vestida con un abrigo de Mr. Rochester y con otro libro en la mano. Alguien a quien no veíamos tocó otra vez la campanilla, y Adele, que había insistido en ayudar a su protector, apareció esparciendo en su torno el contenido de una cesta de flores que llevaba al brazo. Enseguida surgió la majestuosa figura de Miss Ingram, vestida de blanco, con un largo velo y una guirnalda de rosas en torno a la frente. Mr. Rochester iba a su lado. Ambos avanzaron hasta la mesa y se arrodillaron, mientras Mrs. Dent y Louisa Eston, también vestidas de blanco, les flanqueaban. Siguió una pantomima muda en la que era fácil reconocer un simulacro de matrimonio. Cuando concluyó, el coronel Dent consultó a los que estaban con él, y tras un breve cuchicheo exclamó, ¡Matrimonio! Mr. Rochester se inclinó, asintiendo, y la cortina cayó. Transcurrió un largo intervalo. Al alzarse el cortinaje reveló una escena mejor preparada que la anterior. Se veía en primer término un gran pilón de mármol, que reconocí como perteneciente al invernadero, donde solía hallarse rodeado de plantas exóticas y conteniendo algunos pececillos dorados. Sin duda, debía de haber costado trabajo transportarlo, atendido su volumen y peso. Sentado en la alfombra, junto a aquel pilón, estaba Mr. Rochester, vestido con chales y tocado con un turbante. Sus ojos negros y su piel morena concordaban a maravilla con aquel atuendo. Parecía un emir oriental. Enseguida sobrevino Blancsingram. Vestía también al estilo asiático, con una faja carmesí a la cintura y un pañuelo bordado en torno a las sienes. Sus hermosos brazos estaban desnudos, y uno de ellos sostenía con mucha gracia un cantarillo sobre la cabeza. Su aspecto y sus atavíos sugerían la idea de una princesa israelita de los tiempos patriarcales, y tal era sin duda el papel que trataba de representar. Se aproximó al pilón, se inclinó sobre él como para llenar el cantarillo, y volvió a colocar este sobre su cabeza. El personaje masculino le hizo entonces una petición. —¡Eh, apresurada! Dame el cantarillo y déjame beber. Y sacando de sus vestiduras un estuche, mostró en él magníficas pulseras y pendientes. Blancs parecía sorprendida y admirada. Él, arrodillándose, colocó el tesoro a los pies de la mujer, que expresaba en sus gestos y ademanes el placer y la incredulidad que sentía. Entonces Rochester colocó las pulseras en las muñecas de la joven y los pendientes en sus orejas. Era evidentemente una reproducción de la escena de Eliezer y Rebeca. No faltaban más que los camellos. Los que debían adivinar el significado del cuadro cuchichearon un rato. Al parecer no se ponían de acuerdo en lo que la escena representaba. Al fin, el coronel Dent, su portavoz, dio la respuesta oportuna y volvió a caer la cortina. Al levantarse por tercera vez, solo era visible una parte del salón, quedándolo de más oculto tras un biombo del que colgaban lienzos oscuros y groseros. El pilón de mármol había desaparecido. En su lugar había una mesa y una silla de cocina, iluminadas por la opaca luz de una linterna. En aquel sórdido escenario estaba sentado un hombre, con las manos atadas y la vista fija en el suelo. Pese a sus ropas en desorden y a su ennegrecida faz, reconocí en él a Mr. Rochester. Vestía una burda chaqueta, una de cuyas mangas desgarrada pendía de su hombro, dando al protagonista el aspecto de haber sostenido una reciente refriega. Tales detalles, unidos a su desgreñado cabello, le disfrazaban muy bien. Al hacer un movimiento se oyó ruido de cadenas y vimos que llevaba grilletes en los tobillos. —¡Prisión! —exclamó el coronel Dent, resolviendo el acertijo. Pasado el tiempo necesario para que los actores se vistieran como de costumbre, volvieron al comedor. Lance felicitaba a Mr. Rochester. —¿Sabe? —le decía—, que de sus tres caracterizaciones me gusta la última más que ninguna? —¡Oh, si hubiera usted vivido hace algunos años! ¡Qué magnífico salteador de carreteras habría sido usted! —¿No me queda nada de hollín en la cara? —preguntó Rochester, volviéndose hacia ella. —Nada, desgraciadamente. ¡Qué bien le sienta el disfraz de bandido! —¿Le gustan esos héroes del camino real? —Creo que un salteador inglés debe de ser la cosa más parecida. —Bien. En todo caso, recuerde que somos mujer y marido, de lo que son testigos cuando se hallan presentes. No hace aún una hora que nos hemos casado. Ella rió y se ruborizó. —Ahora le toca a usted, ¿eh? —dijo Mr. Rochester. Y mientras el otro bando se retiraba, él, con el suyo, ocupó los asientos que quedaban vacantes. Missingram se colocó al lado de Rochester. Los demás, en sillas inmediatas, a ambos lados de ellos. Yo dejé de mirar a los actores. Había perdido todo interés por los acertijos, y, en cambio, mis ojos se sentían irresistiblemente atraídos por el círculo de espectadores. Ya no me interesaban las adivinanzas que propusiera el coronel Dent, sino las contestaciones que le fueran dadas. Vi a Mr. Rochester inclinarse hacia Blanche para consultarle, y a ella acercarse a él hasta que los rizos de la joven casi tocaban los hombros y las mejillas de su compañero. Yo escuchaba sus cuchicheos y notaba las miradas que cambiaban entre sí. Ya te he dicho, lector, que había comenzado a amar a Mr. Rochester, y no podía dejar ahora de amarle porque no reparase en mí, porque transcurrieran horas sin que sus ojos buscaran los míos, porque sus miradas estuvieran dedicadas exclusivamente a otra mujer, porque, si se fijaba casualmente en mí, se apresuraba a apartar la vista. No me era posible dejar de amarle, aunque comprendiera que había de casarse en breve con Blanche Ingram, como lo indicaba la orgullosa seguridad que ella parecía mostrar respecto a sus intenciones. Yo, a pesar de todo, hubiera deseado que Rochester me dedicase a aquellas amabilidades que, aunque negligentes e indiferentes, encerraban para mí un cautivador e irresistible interés. Mi amor no se disipaba, no. Cabe suponer que se levantaran en mí una inmensa desesperación y furiosos celos si es que una mujer de mi posición podía sentir celos de Blanche Ingram. Sin embargo, yo, en realidad, no era celosa, y el sentimiento que experimentaba no se expresa bien con tal palabra. Blanche era demasiado inferior para excitar mis celos. Perdónese me la paradoja, porque sé lo que digo. Blanche deslumbraba, pero no era sincera. Era muy brillante, pero muy pobre de mentalidad. Tenía el corazón mezquino por naturaleza, como una tierra en la que nada fructificará espontáneamente. No era benévola, no era original. Repetía frases leídas en los libros, no emitía nunca una opinión propia. Desconocía toda sensación de simpatía y piedad, y carecía de naturalidad y de ternura. Con frecuencia se traicionaba, como cuando exteriorizó la antipatía que sintiera ante la pequeña Adel. Si ésta se aproximaba a ella alguna vez, la rechazaba con algún epíteto despectivo, ordenándole incluso salir de la habitación, y demostrando siempre hacia la niña sequedad y acrimonia. Otros ojos, no solo los míos, apreciaban estas manifestaciones. Su futuro prometido, Rochester, la observaba sin cesar, y era lo bastante sagaz para sin duda saber percibir sus defectos. Dada su evidente falta de pasión por ella, dada su notoria comprensión de las malas cualidades de Miss Ingram, yo adivinaba que iba a desposarla por razones familiares y acaso prácticas, pero no por amor. Aquel era el punto neurálgico de la cuestión. No era posible que una mujer así le agradase. Si ella hubiese conquistado a Rochester, si él sinceramente hubiese puesto su corazón a sus pies, yo habría simbólicamente muerto para ellos. Si Blanche hubiera sido una mujer buena, amable, sensible, apasionada, yo habría debido mantener una lucha a muerte con dos tigres, la desesperación y los celos, que hubiesen devorado mi corazón. Y después, reconociendo la superioridad de Blanche, la hubiese admirado durante el resto de mis días, con tanta más admiración cuanto mayor fuera su superioridad. Pero la realidad era que los esfuerzos de la señorita Ingram para seducir a Mr. Rochester fallaban, aunque ella misma no lo notase, y que si insistía en sus propósitos, lo hacía estimulada por su orgullo y por su amor propio. Yo presentía que si tales flechas lanzadas sobre Rochester hubieran sido arrojadas por mano más segura, habrían alcanzado su corazón, hecho asomar el amor a sus ojos, la dulzura a su sarcástico semblante, y en todo caso, aún sin estas manifestaciones externas, habrían ganado una batalla silenciosa pero segura. —¿Por qué no habría yo de poder influirle más, estando moralmente más cerca de él? —me pregunté. —Bien seguro es que ella no le ama, o al menos le ama sin afecto profundo. De ser así, no precisaría dar tan artificiales muestras de interés. A mi juicio sobran tantas manifestaciones externas. Podría estar más tranquila, hablar y gesticular menos. Si ahora precisa esas malas artes para atraerle, ¿a qué apelará cuando estén casados? No creo que ella le haga feliz, y sin embargo, él podría serlo, y sabría hacer a su esposa la más dichosa mujer del mundo. No formulaba censura alguna contra Mr. Rochester al considerar aquel probable matrimonio por interés. Al principio me extrañó suponer en él tal intención, ya que le creía un hombre ajeno a los prejuicios vulgares respecto a la elección de mujer, pero cuanto más consideraba la posición, educación, etcétera, de los interesados, menos censurable me parecía que realizase un acto acorde con los principios que les fueran imbuidos desde la infancia y comunes a todos los de su clase, aunque yo no pudiera comprenderlos. Me parecía que, si yo hubiese sido un hombre en el caso de Rochester, solo me hubiera casado con una mujer a quien amase, pero a la vez admitía que las evidentes ventajas que en pro de la felicidad matrimonial debía ofrecer una determinación así, podían estar contrapesadas por razones que yo ignoraba en absoluto, aun cuando hubiera deseado que todo el mundo obrase como yo pensaba. En estas reflexiones prescindía de los aspectos malos del carácter de Rochester. Su desagradable sarcasmo, su dureza, me parecían picantes condimentos de un excelente manjar. Y si su presencia era en algún sentido ingrata, su ausencia hacía la vida insípida para mí. Consideraba dichosa a Missingram porque iba a poder asomarse a los abismos del carácter de aquel hombre y sondearlos. Mientras yo no tenía ojos más que para Rochester y su futura esposa, el resto de los invitados se ocupaban en sí mismos. Las señoras Lynn e Ingram mantenían un grave debate. De vez en cuando movían sus turbantes, agitaban sus cuatro manos en análogos ademanes de asombro, secreto u horror, sin duda relativos al tema de que trataban. Parecían dos magníficas muñecas. La amable señora Den hablaba con la bondadosa Mrs. Eston y a veces una y otra me dirigían una palabra o una sonrisa afectuosa. Sir George Lynn, el coronel Dent y Mr. Eston discutían de política, de asuntos del condado o de temas judiciales. Lord Ingram cortejaba a Amy Eston, Luisa cantaba y tocaba con uno de los Lynn y Mary Ingram escuchaba con languidez la galante conversación del otro. De vez en cuando, todos suspendían unánimemente su charla para escuchar y observar a los principales actores, Rochester y Blanche Ingram, que eran en efecto el cuerpo y alma de la reunión. Si él faltaba un rato del salón, su ausencia parecía producir cierto decaimiento en los ánimos de sus invitados y tan pronto como entraba se reanimaba la vivacidad de la conversación. La necesidad de aquella estimulante influencia suya se puso de relieve un día que hubo de ir a Millcote a arreglar unos asuntos y no volvió hasta muy tarde. La tarde estuvo lluviosa, motivo que hizo suspender una proyectada visita a un campamento de gitanos que se habían establecido cerca de Hei. Algunos de los caballeros fueron a las cuadras mientras los jóvenes de ambos sexos jugaban al billar. Las viudas Ingram y Lynn se entregaban a una plácida partida en Aipes. Blanche Ingram, tras repeler con orgullosa taciturnidad algunos intentos de la Sexton y Dent para entablar conversación, había colocado primero algunas romanzas sentimentales en el piano y luego, tomando una novela de la biblioteca, se había hundido en un sofá y se disponía a matar con la lectura las tediosas horas de ausencia. El salón y toda la casa estaban silenciosos. No se oía más que el choque de las bolas de billar. Oscurecía. Se acercaba la hora de vestirse para cenar cuando la pequeña Adele, que se hallaba arrodillada en el hueco de una ventana del salón, exclamó, ¡Ya vuelve, Mr. Rochester! Yo me volví. Blanche Ingram se levantó del sofá y los demás abandonaron sus ocupaciones, al tiempo que se sentía sonar un ruido de ruedas y de cascos de caballo sobre la arena húmeda. Una silla de posta se aproximaba. ¡Qué raro es que vuelva a casa de este modo! dijo Blanche. ¿Se fue? ¿Montado en Mesrour? y acompañado de piloto. ¿Qué habrá sido de esos animales? Mientras hablaba, aproximaba a la ventana de tal modo su alta figura que tuve que echarme hacia atrás para dejarle sitio, a riesgo de romperme la espina dorsal. Entretanto, la silla de posta se detuvo y el viajero se apeó y tocó la campanilla. Era un hombre desconocido, alto, elegante, en traje de viaje, pero no se trataba de Mr. Rochester. Es indignante, exclamó Miss Ingram y apóstrofó a Adel. ¿Y tú, Monicaca, qué haces ahí en la ventana dedicándote a dar noticias tontas? Y lanzó sobre mí una mirada agria, como si yo hubiese cometido algún delito. Se oyó hablar en el vestíbulo y en breve apareció el recién llegado. Se inclinó ante Lady Ingram, considerándola sin duda la demás edad de las presentes. Creo que llego con inoportunidad, señora, dijo, ya que mi amigo Rochester está fuera, pero soy lo bastante íntimo suyo para poder permitirme instalarme aquí en espera de su regreso. Sus modales eran corteses y su voz me impresionó porque, sin tener precisamente acento extranjero, hablaba de un modo no corriente en Inglaterra. Su edad podía ser la de Rochester, entre 30 y 40 años. Tenía el rostro muy pálido, pero por lo demás era un hombre de buena apariencia. Examinándole mejor, creí encontrar en su rostro algo desagradable o más bien no agradable. Sus rasgos eran correctos, sus facciones suaves y sus ojos, aunque grandes y de bella forma, carecían de vida o al menos me lo pareció. El sonido de la campana que indicaba la hora de vestirse para comer dispersó la reunión. No volví a ver a aquel hombre hasta después de comer y me pareció que se hallaba en su centro, pero su fisonomía me agradó menos aún que antes. Por un lado me impresionaba y por otro me parecía inanimada. Sus ojos erraban de un lado a otro sin expresión alguna, lo que le daba un curioso aspecto tal como yo no viera nunca. A pesar de ser un hombre apuesto, me repelía extraordinariamente. En aquel rostro ovalado de fino cutis no se apreciaba energía viril ni masculina firmeza en su nariz aquilina. Su boca era pequeña y tras su frente no parecía caber pensamiento alguno, así como sus oscuros ojos apagados parecían carecer de todo poder de su gestión. Mientras le contemplaba desde mi rincón de costumbre a la luz de la chimenea, ya que estaba sentado en una butaca muy próxima al fuego, como si sintiera frío, le comparaba con Rochester, pensaba que no hubiera habido mayor diferencia entre ambos que entre un pato y un fiero halcón, entre un dulce cordero y el mastín de ardientes ojos que le guarda. Había hablado de Mr. Rochester como de un antiguo amigo. Curiosa amistad, me confirmaba el proverbio de que los extremos se tocan. Junto a él estaban sentados otros dos o tres señores y de vez en cuando podía oír fragmentos de su conversación. Al principio no les comprendí bien porque la charla de Luisa Eston y Mary Ingram, sentadas muy cerca de mí, me hacía confundir las aisladas frases que les escuchaba. Les oía decir «Es un hombre hermoso, un encanto de muchacho», decía Luisa, agregando que le gustaba con locura. Mary indicó su boca y su bella nariz como el ideal de la belleza. «¡Qué frente tan lisa tiene, sin ninguna de esas protuberancias tan desagradables!» exclamó Luisa. «¡Y qué sonrisa tan dulce!» Con gran satisfacción mía, Henry Lin las llevó a otro extremo de la sala para acordar no sé qué respecto a la plazada excursión. Pude así concentrar mi atención en el grupo cercano al fuego y entonces me informé de que el recién llegado se llamaba Mason, que acababa de desembarcar en Inglaterra y que venía de los países tropicales. Aquella era sin duda la causa de que estuviese tan amarillo, de que se sentase junto a la chimenea y de que llevase un abrigo en casa. Las palabras Jamaica, Kingston, Puerto España indicaban que debía tener su residencia en las Antillas. No sin sorpresa supe que fue allí donde contrajo amistad con Mr. Rochester. Mencionó lo que disgustaban a su amigo el ardiente calor, los huracanes y las épocas lluviosas de aquellos países. Yo no ignoraba que Rochester había viajado mucho, me lo había dicho Mrs. Fairfax, pero siempre había creído que sus viajes se limitaban al continente europeo, no habiendo oído relatar sus visitas a más lejanas regiones. Reflexionaba en estas cosas cuando un inesperado incidente vino a distraerme de mis pensamientos. Mr. Mason, que tiritaba cada vez que alguien abría la puerta, había pedido más leña para el fuego, aunque las cenizas estaban aún calientes y rojas. El criado que llevó la leña se detuvo un instante junto a la silla de Mr. Eston y le dijo unas palabras en voz baja de las que sólo oí, vieja y muy desagradable. —Dígale que la encerraremos en el calabozo si no se va, replicó el magistrado. —No, interrumpió el coronel Dent, no lo hagamos sin consultar a las señoras, y añadió. —Señoras, ¿no hablaban ustedes de visitar el campamento de los gitanos? Sam acaba de decir que en el cuarto de la servidumbre se halla una vieja jibosa que se empeña en decirnos la buena aventura. —¡Vamos, coronel! exclamó Miss Ingram. ¿Cree que nos interesa una de esas impostoras? ¡Mándenla a irse enseguida! —No logramos convencerla de que se vaya, señora, dijo el criado. —Ni yo, ni ninguno. —Mrs. Fairfax ha tratado de persuadirla, pero ella se ha sentado en un rincón junto a la chimenea y asegura que no se irá mientras no la permitan entrar aquí. —¿Qué quiere? preguntó Mrs. Eston. —Decir la buena aventura. Jura que es necesario hacerlo y que lo hará. —¿Qué aspecto tiene? —Es una vieja feísima y más negra que una sartén, señora. —Una verdadera hechicera, gritó Frederick. —¡Tráigala! ¡Tráigala! —Naturalmente, agregó su hermano. Sería muy lamentable perder tal oportunidad. —¿Qué locura estáis pensando, muchachos? exclamó Mrs. Lynn. —Verdaderamente una locura es, asintió la viuda Ingram. —Nada de eso, mamá, replicó Blanche, girando sobre el taburete del piano donde se hallaba sentada en silencio, examinando partituras, al parecer. —Quiero que me predigan mi suerte. —Mándela a entrar, Sam. —Pero, querida Blanche, comprende que... —Yo comprendo todo lo que tú dices, pero quiero hacer lo que te digo. —Pronto, Sam. —Sí, sí, sí, gritaron todos los jóvenes de ambos sexos. —Tráigala, nos divertiremos. —Tiene una traza de... indicó el criado vacilando aún. —Tráigala, combinó Blanche. La reunión estaba muy excitada y se cruzaban risas y chanzas entre todos. Sam volvió a aparecer. —Ahora no quiere venir, afirmó. —Dice, son sus propias palabras, que no es su misión aparecer ante el vulgo, sino que debe ser llevada a un cuarto y dejada. Entonces, Sola recibirá allí, pero únicamente uno a uno, a quienes quieran consultarla. —Ya lo ves, reina mía, comenzó Lady Ingram. —¿Te das cuenta, ángel mío, de que...? —Llévela a la biblioteca, atajó el ángel. —Mi misión no es tampoco escuchar a esa mujer ante el vulgo. Deseo verlas solas. —¿Hay fuego en la biblioteca? —Sí, señora, pero esa mujer parece un... —Basta de echarla. Haga lo que le digo, y no sea cabezota. Sam desapareció de nuevo y la expectación y la curiosidad aumentaron. —Ya está allí, dijo el criado al volver, y desea saber quién será el primero que la consulte. —Creo que será mejor que vaya yo antes que las señoras, indicó el coronel Dent. —Dígale que va a ir un caballero, Sam. Sam se fue y volvió. —Dice señor que no quiere ver a ningún caballero, que no desea que esto se tome en la molestia de ir a verla, ni... añadió reprimiendo una risa. —Tampoco las señoras, sino sólo las jovencitas y una a una. —Por Júpiter que tiene buen gusto, exclamó Henry Ling. Blanchingran se levantó solemnemente y dijo, con el acento que hubiera empleado el jefe de un ejército lanzándose a la vanguardia de sus hombres cuando todo parecía estar perdido. —¡Yo iré! —¡Oh, cariño mío, espera, reflexiona! gritó su madre. Pero en vano, ya que su hija pasó ante ella en orgulloso silencio, cruzó la puerta que Dent abrió y la sentimos entrar en la biblioteca. Siguió un relativo silencio. Mrs. Singran se creyó obligada a retorcerse las manos con desesperación. Mary declaró que ella no os haría aventurarse a tal cosa. —Amy y Luisa, Eston, reían por lo bajo y parecían un tanto asustadas. Los minutos pasaban lentamente. Quince transcurrieron antes de que la puerta de la biblioteca tornara a abrirse. Blanche volvió al salón. —¿Se reiría? ¿Consideraría aquello como un juego? Los ojos convergieron en ella con curiosidad y ella correspondió con una mirada fría. No parecía contenta. Se dirigió a su asiento y lo ocupó otra vez sin decir nada. —¿Y qué, Blanche? preguntó Loringram. —¿Qué te ha dicho, hermana? preguntó Mary. —¿Qué piensa usted? ¿Qué le ha parecido? —Es una verdadera adivina, inquirió Miss Eston. —¡Voy, voy! repuso Blanche. —No me metan tanta prisa. Veo que sus instintos de credulidad y asombro se excitan fácilmente. —Por la importancia que ustedes parecen dar a eso, se diría que tenemos en casa una auténtica bruja en combinación con el viejo señor del castillo. No he visto más que a una gitana vagabunda que me ha examinado la palma de la mano y que me ha dicho lo que tales gente suelen decir siempre. Y ahora que mi capricho ha sido satisfecho plenamente, creo que Mr. Eston ahora viene a meter en el calabozo a esa mujer mañana, como antes dijo. Cogió un libro, se recostó en su silla y renunció a toda conversación. La examiné durante media hora. En todo el tiempo no volvió ni una página y su rostro se puso gradualmente más sombrío, más desabrido, más disgustado. Era notorio que no había oído predicciones satisfactorias. Me pareció que, a pesar de su aparente indiferencia, daba a las revelaciones que escuchara una importancia que no merecían. Entre tanto, Mary Ingram e Amy Eston y su hermana Luisa declararon que no se atrevían a ir solas a ver a la divina, aunque no les faltaban deseos. Se entablaron negociaciones con Sam como mediador y tras muchas idas y venidas, la Sibila, no sin dificultades, autorizó la entrada de tres muchachas en un solo grupo. La visita no transcurrió tan silenciosa como la de Blanche. Oíamos gritos y risas histéricas procedentes de la biblioteca hasta que, al cabo de veinte minutos, las muchachas aparecieron corriendo en el vestíbulo como si huyeran de la divina. —¡Debe de ser un ente del otro mundo! gritaban todas. —¡Qué cosas nos ha dicho! —¡Sabe todos nuestros secretos! Y cayeron como abrumadas en los asientos que los caballeros galantemente les ofrecían. Incitadas a explicarse, dijeron que aquella vieja les había contado cosas que ellas habían dicho y hecho siendo niñas, descrito libros y adornos que tenían en sus gabinetes, recordado los amigos que conocían. Afirmaron también que había adivinado sus pensamientos y cuchicheado el oído de cada una el nombre de la persona a quien más quería en el mundo. Los caballeros solicitaron mayores aclaraciones sobre este último extremo, pero solo obtuvieron rubores, exclamaciones y risas contenidas. Las matronas ofrecieron a las chicas sus frascos de sales reprendiéndolas por no haber atendido sus consejos. Los caballeros de edad rieron y los jóvenes ofrecieron su ayuda a las conmovidas veldades. En medio de aquel tumulto, Sam, parándose ante mí, me habló. Perdón, señorita, la gitana dice que hay una joven más en este salón y que no se irá hasta que la haya visto. Debe de ser usted, ya que no hay otra. ¿Qué le digo? Iré, dije, satisfecha de hallar ocasión de satisfacer mi excitada curiosidad. Me deslicé fuera de la estancia sin ser notada, ya que la atención general estaba atraída por el tembloroso trío que acababa de regresar y cerré la puerta tras de mí. Si lo desea, señorita, dijo Sam, esperaré en el vestíbulo y así, si la vieja le asusta, me llama usted y entro enseguida. No, Sam, vuélvase a la cocina, no tengo temor alguno. Y no mentía. Lo que sentía en realidad era mucho interés y excitación. Capítulo 19 Reinaba profunda tranquilidad en la biblioteca. La Sibila, si tal era, estaba cómodamente sentada en un magnífico sillón junto a la chimenea. Llevaba un vestido rojo y un gorro negro, más bien un deshilachado sombrero de gitana y un pañuelo anudado bajo la barbilla. Había sobre la mesa una bujía apagada y la vieja parecía leer a la luz de la lumbre, un tomito negro parecido a un devocionario. Leía en voz alta como la mayoría de las viejas. Cuando entré, no suspendió su lectura. Al parecer, quería terminar un párrafo. Me senté en la alfombra y me calenté las manos que se me habían quedado ateridas. Me sentía tranquila como nunca. En el aspecto de la gitana no había nada de inquietante. Cerró el libro y me miró. Su pañuelo y las alas de su sombrero cubrían en gran parte su extraño rostro. Era oscuro y moreno. Los bucles de su cabello colgaban sobre sus mejillas. Me examinó con escudriñadora mirada. ¿Quiere que le diga la buena aventura? Preguntó con voz tan penetrante como sus ojos y tan dura como sus facciones. No me interesa nada abuela si usted quiere pero le confieso que no creo en ninguna de esas cosas. Esperaba que tuviese usted ese descaro. Lo he comprendido por el ruido de sus pies al cruzar el umbral. ¿Sí? Tiene usted buen oído y buen ojo y buena cabeza. Bastante falta le harán para su trato especialmente cuando encuentro clientes como usted. ¿Cómo no se estremece? ¿Por qué no tengo frío? ¿Cómo no palidece? ¿Por qué no estoy mal? ¿Cómo no quería consultar mi ciencia? ¿Por qué no soy una necia? La vieja emitió una carcajada cavernosa. Luego sacó una corta pipa y empezó a fumar. Después de haberse entregado a este placer hirguió su encorvado cuerpo se quitó la pipa de los labios y mirando fijamente el fuego dijo subrayando las palabras Usted tiene frío Usted está enferma y usted es una necia Pruébemelo dije Lo haré en pocas palabras Tiene usted frío porque está muy sola Está mal porque le falta el mejor de los sentimientos el mayor y más dulce que puede experimentar el hombre y es usted necia porque sufriendo como sufre no da una muestra ni inicia un paso para reunirse con el que la espera Volvió a aplicarse la pipa a los labios y fumó con renovada energía Eso es fácil de aplicar a cualquiera que esté como yo empleada en una gran casa y no tenga familia Me sería fácil aplicarlo a casi todos los que dice pero con verdad Para quienes estén en mis circunstancias sí Señáleme a alguien que se encuentre precisamente en las circunstancias de usted Los hay a millares Difícilmente encontraríamos uno No sé si sabe usted lo especialmente que se encuentra situada en la vida Tiene la felicidad al alcance de su mano Los elementos de ella están preparados Solo es preciso un movimiento que los combine Usted procura apartar las posibilidades Deles una ocasión de florecer y fructificarán No sé adivinar enigmas En mi vida no he acertado a descifrar ni un jeroglífico Si quiere que le hable más claramente muéstreme la palma de su mano Supongo que tendré que darle una moneda de plata ¿no? Por supuesto Le entregué un chelín Lo colocó en una media que sacó de la faltriquera y enrolló en torno a la moneda y me dijo que le enseñase la mano Examinó la palma sin tocarla Es demasiado lisa dijo Nada se puede leer en una mano como esta casi no tiene líneas Además el destino no está escrito aquí Lo creo dije No está escrito en el rostro en la frente en torno a los ojos en los ojos mismos en las líneas de la boca Arrodíllese y déjeme examinar su cara Ahora se aproxima usted a la realidad Empiezo a confiar en usted Me arrodillé a media vara de ella Atizó el fuego hasta que la claridad que brotó de la leña removida iluminó mi rostro Ella procuraba esquivar el suyo Me extrañan los sentimientos que experimenta usted dijo mientras me examinaba Me maravillan las impresiones que ha sentido su corazón durante las horas que ha estado sentada en aquel cuarto ante gentes que desfilaban frente a usted como siluetas proyectadas por una linterna mágica Entre ellos y usted había tan poca simpatía como si ellos fueran meras sombras de formas humanas y no seres reales Me siento aburrida entre esas personas y alguna vez hasta me da sueño pero rara vez me encuentro a disgusto con ellas ¿Confía usted en llegar a librarse en el porvenir de la vida que lleva? Lo que más espero es llegar a ahorrar algún dinero para montar con él una escuela en alguna casa alquilada De modo que es en eso en lo que sueña cuando se sienta en su rincón junto a la ventana Ya ve que conozco sus costumbres Se habrá enterado de ellas por los criados Piensa usted con mucha penetración ¿Acaso haya acertado usted? A decir verdad Conozco a una sirviente de aquí A Grace Pool Di un salto al oír aquel nombre Usted ¿Usted? Dije Aquí hay alguna trama diabólica No se alarme Repuso Esa pool es muy discreta y se puede confiar en ella Pues como le iba diciendo Cuando se sienta usted en su rincón ¿No piensa más que en su futura escuela? ¿No siente algún interés por los que están en el salón? ¿No suele usted contemplar el rostro de ninguno? No hay ni siquiera una figura cuyos movimientos siga usted sino con otro interés por curiosidad Miro todos los rostros Miro a todos los concurrentes ¿Pero a ninguno o acaso a dos con mayor interés? Sí lo hago Cuando las miradas o los ademanes de cierta pareja aparece que me narran un cuento me divierte mirarlos ¿Y qué cuento le narran? No hay duda sobre el caso El cuento se limita a un cortejo y el catastrófico desenlace que es de suponer un matrimonio ¿Y ello le parece aburrido? Realmente no tiene interés para mí ¿De verdad? Cuando una señorita llena de vida y salud encantadora adornada con todas las dotes del nacimiento elevado y de la riqueza se sienta y sonríe a un caballero a quien usted ¿Yo? ¿Qué? a quien usted conoce y quizá aprecia Yo no conozco apenas a los caballeros que están aquí Casi no he cambiado ni una sílaba con ninguno En cuanto a apreciarlos A unos les considero demasiado graves y respetables y a otros demasiado guapos y jóvenes y todos están en condiciones de recibir cuantas sonrisas desplazcan sin que tengan por qué ocuparse de mí ¿De modo que usted no conoce a los caballeros que hay en esta casa? No ha cambiado ni una palabra con ninguno de ellos ¿Dirá usted lo mismo del dueño de la casa? No está ahora aquí Profunda e ingeniosa observación Cierto que se ha ido esta mañana Milcote y que no volverá hasta entrada a la noche o hasta mañana por la mañana pero ¿Acaso tal circunstancia se excluye de la lista de los conocidos de usted? ¿Acaso deja de existir por eso? No pero no comprendo que tiene que ver Mr. Rochester con el tema que usted menciona Yo hablaba de las señoras que sonríen a los caballeros y tantas sonrisas femeninas ha recibido Mr. Rochester que creo que podría llenar un almacén con ellas ¿No se había dado usted cuenta? Mr. Rochester tiene perfecto derecho a disfrutar del trato de sus invitados Nadie discute tal derecho pero ¿Ha reparado en que cuanto se ha hablado aquí a propósito de matrimonios concierne principalmente a Mr. Rochester? El interés del que escucha estimula la lengua del que habla dije más que para la gitana para mí misma La extraña voz de aquella mujer y sus modales me habían sumergido en una especie de extraño sueño Inesperadas palabras brotaban de sus labios una tras otra envolviéndome en un manto de cosas desconocidas y misteriosas El interés del que escucha dijo la vieja Sí Mr. Rochester se ha sentado a veces con el oído atento a los fascinadores labios que con tanto interés le hablan Y Mr. Rochester está agradecido al entretenimiento que le han proporcionado ¿No lo ha notado usted? ¿Agradecido? No es precisamente gratitud lo que he creído ver en su rostro Así que le ha estado observando ¿Y qué ha creído ver si no gratitud? No contesté Ha visto usted amor ¿No es eso? Y luego ha creído ya haberle casado y feliz en su matrimonio No es eso precisamente Entonces ¿Qué demonios ha visto usted? No interesa Yo vengo a saber no a confesar ¿Se casará Mr. Rochester? Sí Con la hermosa Miss Ingram ¿Pronto? Las apariencias conducen a esa conclusión Y pese a la reprensible audacia con que usted juzga estas cosas probablemente será un matrimonio feliz Él debe de amar necesariamente a una señora tan bella noble y cumplida y ella probablemente le ama a él y si no a su persona al menos su bolsa Estoy segura de que considera muy digno de ser su esposo a Mr. Rochester aunque Dios me perdone Yo ya le he dicho hace una hora algo que hizo ponerse seria su mirada y plegarse su boca Le predije que si apareciese otro pretendiente más rico ella despreciaría a Rochester Bien, abuela pero yo no he venido a saber la buena aventura de Mr. Rochester sino la mía y usted no me ha dicho nada sobre ella Su suerte está aún muy dudosa Algunos de los rasgos de su rostro contradicen los demás El destino le ofrece una posibilidad de dicha Eso es evidente Yo lo sabía antes de venir aquí esta noche La suerte ha reservado un rinconcito para usted De usted depende coger con la mano la fortuna que le ofrecen Que lo haga o no es discutible Arrodillese otra vez en alfombra Procure que no sea por mucho tiempo me molesta el fuego Volví a arrodillarme No se inclinó hacia mí Se limitó a mirarme echándose hacia atrás en su silla y comenzó a murmurar La llama al reflejarse en sus ojos los hace brillar como el rocío Son dulces y están llenos de ternura En sus claras pupilas las impresiones se suceden a las impresiones Cuando dejan de sonreír se entristecen y pesa sobre ellos una inconsciente laxitud hija de la melancolía derivada de su soledad Ahora se separan de mí incapaces de tolerar más escrutinios y parecen negar con una mirada burlona la verdad de los descubrimientos que yo acabo de hacer respecto a su sensibilidad y a su tristeza Pero su orgullo y su reserva no hacen más que confirmarse en mi opinión En cuanto a la boca le gusta a veces reír para hacer sentir a los demás lo que su alma experimenta aunque me parece muy reservada cuando se trata de ciertos sentimientos del corazón No veo obstáculos a que goce de una suerte feliz sino en ese entrecejo un entrecejo orgulloso que parece querer decir yo puedo vivir sola si el respeto de mí misma y las circunstancias me obligaran a ello No necesito vender mi alma a un comprador de felicidad Poseo un escondido e innato tesoro que me bastará para vivir si he de prescindir de todo placer ajeno a mí misma en el caso de que hubiese que pagar por la dicha un precio demasiado caro En la frente se lee Mi razón es sólida y no permitirá a los sentimientos entregarse a sus desordenadas pasiones Podrán las pasiones bramar y los deseos imaginar toda clase de cosas vanas pero la sensatez dirá siempre la última palabra sobre el asunto y emitirá el voto decisivo en todas las determinaciones Podrán producirse violentos huracanes impetuosos temblores de tierra ardorosas llamas pero yo seguiré siempre los dictados de esa voz interior que interpreta los dictados de la conciencia Bien pensado lo que se lee en su frente es digno de todo respeto En cuanto a mí he formado mis planes y los desarrollaré según los dictados de la conciencia y los consejos de la razón Sé lo pronto que pasa la juventud y desaparece la lozanía cuando la vergüenza o el remordimiento los amargan Deseo consolar y no brillar Conseguir la gratitud de los demás y no crear lágrimas de sangre No deseo poner hiel en las cosas sino infundirles dulzuras sonrisas un canto y lo haré Me parece vivir un sueño inefable Quisiera prolongar este momento ad infinitum pero no es posible Y ahora mi ser levántese y váyase El juego ha terminado ¿Dónde me encontraba? ¿Soñaba o estaba despierta? La voz de la vieja había cambiado y sus ademanes y su voz me eran tan familiares como mi propia imagen en un espejo como el sonido de mi propia voz Me incorporé pero no me fui La miré Ella se quitaba el gorro y el pañuelo y me ordenaba de nuevo que marchase la llama iluminaba su manto y reconocía aquella mano y hasta vi en su dedo meñique el anillo y la piedra preciosa que viera un centenar de veces Volví a mirar aquel rostro que ya no se esquivaba Al contrario libre ya de sombrero y pañuelo se inclinaba hacia el mío Me conoce ahora Jane preguntó la voz familiar Si se quita el vestido encarnado señor Está muy fuerte el cordón Ayúdeme a soltarlo Rómpalo Vale ya está Y Mr. Rochester se libró de su disfraz ¿Qué idea tan original ha tenido usted señor? Y creo que la he realizado felizmente ¿No? Con las señoras me parece que sí ¿Y con usted? No procedió conmigo como una gitana Pues ¿Cómo procedí? Usted ha hablado cosas absurdas para hacerme hablar a mí del mismo modo Eso no está bien señor ¿Me perdona Jane? Primero tengo que pensarlo Si pensando lo deduzco que no he cometido grandes absurdos le perdonaré Pero no está bien señor lo repito Usted ha procedido muy correctamente con mucha cautela con mucha sensatez Reflexioné en efecto Desde el principio había permanecido en guardia sospechando alguna broma en todo aquello Sabía que las gitanas y las adivinas no se expresan en los términos que lo hiciera la supuesta vieja Había notado además la voz fingida el afán de ocultar las facciones y pensé en Grace Pool aquel enigma viviente aquel misterio de misterios según yo la consideraba Mas no se me había ocurrido pensar en Mr. Rochester Bien dijo él ¿Qué opina usted? ¿Qué significa esa sonrisa? Asombro y satisfacción de mí misma señor ¿Puedo retirarme? No quédese un momento y dígame lo que estaban haciendo en el salón con los invitados Hablando de la gitana Siéntese y cuénteme lo que decían Ya es tarde son cerca de las once ¿No sabe Mr. Rochester que ha venido un forastero? ¿Un forastero? ¿Quién puede ser? No espero a ninguno ¿Se fue? No Indicó que le conocía a usted hace tiempo y que podía tomarse la libertad de esperar en esta casa hasta que volviera ¿Dijo su nombre? Se llama Mason señor y creo que viene de Puerto España Mr. Rochester había tomado mi mano como para conducirme a una silla Al oírme me la apretó convulsivamente la sonrisa desapareció de sus labios y un estremecimiento recorrió su cuerpo Mason el indiano dijo en el tono con que un autómato pronunciaría las únicas palabras que fuera capaz de decir Mason el indiano repitió Se había puesto pálido como la ceniza y reiteró hasta tres veces es la misma frase como sin darse cuenta de lo que decía ¿Se siente mal señor? le pregunté Estoy ya no nadado Jane me tambaleo Apoyese en mí señor Es la segunda vez que me ofrece su brazo permítame Sí, sí señor Se sentó y me hizo sentar cogió mi mano entre las suyas y me contempló con turbados ojos Amiguita mía dijo Quisiera estar solo con usted en una isla desierta lejos de turbaciones peligros y odiosos recuerdos Puedo servirle en algo señor Daría mi vida por ayudarle Si necesito su ayuda Jane la solicitaré se lo prometo Gracias señor Dígame lo que debo hacer En este momento Jane tráigame del comedor un vaso de vino Deben de estar ya comiendo Dígame si Mason está con ellos y lo que hace Encontré a todos en el comedor en efecto La cena estaba colocada en el aparador y cada uno había tomado lo que se le antojara colocándose allí y allá en grupos y sosteniendo en las manos platos y vasos Reían alegremente y las conversaciones eran muy animadas Mr. Mason estaba junto al fuego hablando con Mr. y Mrs. Dent y parecía tan alegre como los demás Llené un vaso de vino Blanche Ingram me contemplaba como si pensase que me tomaba una libertad increíble Volví a la biblioteca A la palidez de Mr. Rochester había desaparecido y se mostraba otra vez firme y tranquilo Tomó el vaso A la salud de usted amable amiga Dijo vaciando el vaso y devolviéndomelo ¿Qué están haciendo Jane? Riendo y hablando señor ¿No tienen un aspecto grave y misterioso como si hubiesen oído algo extraño? No Están muy alegres ¿Y Mason? Tan alegre como los demás Si todas esas gentes me atacaran en masa ¿Qué haría usted? Arrojarlos de aquí señor si me fuera posible ¿Y si yo fuera a su encuentro y todos me acogieran con frialdad y luego uno a uno despreciativamente se alejaran de mí ¿Les seguiría usted? Interrogó con una ligera sonrisa Al contrario Al contrario señor entonces me sería más grato quedarme con usted ¿Para consolarme? Sí si estaba a mi alcance ¿Y si la vituperaran por quedarse conmigo? Seguramente no me enteraría de sus vituperios y de enterarme me tendría sin cuidado Así que arrostraría usted por mí incluso que la criticasen Creo que lo haría por cualquier amigo a quien apreciara como creo que usted lo haría también Bien vaya al comedor y diga a Mason en una parte que el señor Rochester ha vuelto y desea hablarle Traégale aquí y márchese luego Sí señor Hice lo que deseaba Al pasar entre ellos todos me miraron Transmití el mensaje a Mr. Mason Le precedí hasta la biblioteca y luego subí las escaleras Una hora más tarde cuando ya llevaba rato en el lecho sentí a los invitados entrar en sus habitaciones Oí la voz de Rochester diciendo Por aquí Mason esta es su alcoba La voz era alegre y despreocupada Sentí el corazón aliviado y me dormía enseguida Capítulo 20 Había olvidado correr las cortinillas y cerrar las contraventanas La consecuencia fue que cuando la luna llena y brillante en la noche serena alcanzó determinada altura en el cielo su espléndida luz pasando a través de los cristales me despertó El disco plateado y cristalino de la luna era muy bello pero me producía un efecto en exceso solemne Me incorporé y alargué el brazo para correr las cortinillas Dios mío qué grito oí en aquel instante un sonido agudo salvaje estremecedor que rompió la calma de la noche recorriendo de extremo a extremo Thornfin Hall Mi pulso mi corazón y mi brazo se paralizaron el grito se apagó y no se repitió procedía sin duda del tercer piso encima de mí se sentía ahora rumor de lucha una voz medio sofocada gritó tres veces ¡Socorro! oí nuevos ruidos sobre el techo y una voz clamó ¡Rochester! ¡Ven! ¡Por amor de Dios! se abrió una puerta alguien corrió por la galería sentí nuevas pisadas en el piso alto y luego una caída el silencio se restableció acerté a ponerme algo de ropa a pesar de que el horror paralizaba a mis miembros salí del dormitorio todos los invitados habían despertado se sentían exclamaciones y murmullos de horror en todos los cuartos las puertas se abrían una tras otra y la galería se llenaba de gente se oía decir ¿qué es? ¿qué pasa? enciendan luz ¿hay fuego? ¿son ladrones? salvo la luz de la luna que entraba por las ventanas la oscuridad era completa todos corrían de un lado para otro tropezándose pisándose reinaba una confusión indescriptible ¿dónde diablo está Rochester? gritó el coronel Dent no la encuentro en su alcoba aquí aquí se oyó contestar tranquilícense ya vuelvo la tranquilidad renació cesaron gradualmente movimientos y murmullos y Zornfield Hall quedó silencioso como un desierto dijérase que el sueño y la noche habían restablecido un imperio como estar sentada en la oscuridad y con el frío que hacía era poco agradable resolví tenderme vestida sobre el lecho me aparte de la ventana y me deslicé sin ruido sobre la alfombra cuando estaba descalzándome una mano golpeó suavemente la puerta ¿me necesitan? pregunté ¿está usted levantada y vestida? preguntó la voz de Rochester sí señor entonces salga sin hacer ruido obedecí Mr. Rochester estaba en la galería llevando una luz la necesito dijo sígame sin que no sientan gracias a mis zapatillas pude recorrer la galería tan silenciosamente como un gato subimos las escaleras y nos detuvimos en el oscuro corredor del haciago tercer piso Rochester me precedía ¿tiene usted sales? cuchicheó ¿y una esponja? sí señor tráigalos bajé a mi cuarto cogí la esponja y las sales y volví sobre mis pasos él me esperaba y llevaba una llave en la mano la introdujo en la cerradura de una de las puertecillas negras del pasillo se detuvo un instante y me preguntó ¿no le asusta la sangre? creo que no hasta ahora nunca me estremecí al contestarle pero no era de frío ni por debilidad deme la mano dijo hay que prevenir un mareo puse mis dedos en los suyos él murmuró ánimo y abrió la puerta era un cuarto que yo recordaba haber visto antes el día en que Mrs. Fairfax me mostró la casa entonces tenía las paredes tapizadas pero ahora habían desaparecido los tapices permitiendo distinguir una puerta antes disimulada debajo de ellos la puerta estaba abierta y de ella salía luz oí un sonido semejante al quejido de un perro Mr. Rochester dejando la bujía me dijo espere un minuto y entró en el cuarto interior una carcajada le acogió al entrar terminando en el característico jaja de Grace Pool ella estaba pues allí Rochester no habló pero debió de dar algunas órdenes silenciosas oí una voz reprimida que le interpelaba luego salió y cerró la puerta atrás de sí venga aquí Jane dijo y me condujo junto a un lecho cubierto con cortinas oscuras al lado de la cabecera había una butaca y en ella sentado estaba un hombre sin chaqueta tenía los ojos cerrados y recostaba la cabeza en el respaldo del asiento a la luz de la bujía de Rochester reconocía en aquella pálida faz la de Mason el forastero uno de sus brazos y su camisa estaban empapados en sangre tome la vela dijo Rochester y lo obedecí él cogió el jaro de agua del lavabo humedeció la esponja y frotó con ella la cadavérica faz de Mr. Mason luego me pidió el frasco de sales y lo aplicó a las narices del desvanecido Mason abrió los ojos y se quejó Rochester desabotonó la camisa del herido cuyo brazo y hombro estaban vendados con la esponja comenzó a restañar la sangre ¿es de peligro? preguntó Mason aún siempre rasguño ten ánimo ahora voy a buscar un médico y confío en que mañana estarás en estado de que te traslademos de aquí Jane señor voy a dejarla sola durante una hora o dos con este señor usted le restañará la sangre si vuelve a tener hemorragia si se desmaya le aplica agua a los labios y le da a oler las sales no le hable bajo pretexto alguno en cuanto a ti Ricardo no respondo de tu vida si abres los labios si te mueves el pobre hombre volvió a quejarse pero no se movió al parecer el temor a la muerte o a lo que fuera le paralizaba Rochester me entregó la esponja ensangrentada y yo comencé a usarla como le había visto hacer a él me miró por un instante y diciéndome acuérdese nada de conversación salió del cuarto experimenté una sensación extraña cuando la llave giró en la cerradura y el rumor de sus pasos se apagó en la escalera me hallaba en aquel fantástico tercer piso encerrada en una de sus celdas en plena noche sola con un hombre pálido y ensangrentado y separada de una asesina solo por una puerta si lo demás era hasta cierto punto soportable me estremecía al pensar en la posibilidad de que Grace Pool abriese y cayera sobre mí sin embargo no podía moverme debía cuidar de aquel hombre cuyos labios estaban condenados al silencio cuyos ojos se abrían y cerraban alternativamente y ahora erraban temerosos por la habitación ahora se fijaban en mí de vez en cuando humedecía la esponja para seguir restañando la sangre a la luz de la vacilante bujía veía las oscuras sombras de las tapicerías que me rodeaban las más oscuras aún de las cortinas del vasto lecho antiguo y las puertas de un gran gabinete contiguo divididas en doce paneles en cada uno de los cuales estaba representada la cabeza de uno de los doce apóstoles coronándolos un crucifijo de ébano con un cristo expirante la combinación de luces y sombras que producía la temblorosa llama de la vela me permitía ver a intervalos el barbado rostro de lucas la larga cabellera flotante de san juan y hasta la diabólica faz de judas el traidor que parecía salirse de su marco y reproducir las formas mismas del propio satán yo escuchaba tratando de percibir los movimientos de la fiera o demonio que se hallaba en la habitación interior pero desde que se fuera Mr. Rochester solo oí con grandes intervalos tres sonidos una pisada una breve repetición de aquella especie de gruñido canino que a veces sintiera y un quejido humano qué clase de criminal pensaba yo era aquella que vivía en una casa cuyo propietario no podía expulsarla ni someterla qué misterio hora suelto en llamas hora en sangre acontecía en aquellas noches oscuras qué clase de ser era aquel y por qué aquel hombre aquel extranjero de tan insignificante aspecto que se hallaba ante mí había sido envuelto en la ola de horror por qué la furia había caído sobre él qué hacía de su era en tal lugar inusitado de la casa cuando debía encontrarse en su alcoba qué le había traído hasta aquí y por qué se resignaba a la violencia de que fuera víctima por qué se sometía a la ocultación a que Rochester le forzaba por qué Rochester toleraba aquello a su huésped había sido agredido su propia vida había corrido peligro una vez y sin embargo guardaba en secreto ambos atentados yo había visto a Mason aceptar la voluntad de Rochester las pocas palabras cruzadas entre ellos me lo demostraban era evidente que en las anteriores relaciones de ambos la pasiva disposición de ánimo de uno de ellos debía haber sido influida por la energía del otro por qué pues aquel abatimiento de Rochester cuando supo la llegada de Mason por qué la noticia de la llegada de aquel a quien dominaba como a un niño había caído sobre él como un rayo sobre un roble imposible olvidar su mirada y su palidez al murmurar esto ya no ha dado Jane ni el temblor de su brazo al apoyarse entonces en el mío es imposible también esclarecer lo que podía impresionar de tal modo el resuelto ánimo y la energía de Fairfax Rochester ¿cuándo vendrá? ¿cuándo vendrá? me preguntaba impaciente a lo largo de aquella interminable noche mientras mi ensangrentado compañero sangraba más y más suspiraba y desfallecía pero no llegaba el día ni nadie venía en nuestro socorro cada vez con más frecuencia había de aplicar agua a los sangues labios de Mason y hacerle oler las ales pero mis esfuerzos parecían estériles fuese la pérdida de sangre el sufrimiento físico el mental o todo reunido el caso era que aquel hombre estaba muy postrado se quejaba de un modo tal parecía tan agotado y débil que yo le suponía moribundo y sin embargo no podía hablarle la bujía se apagó a través de las cortinas de la ventana distinguí una claridad gris el alba se aproximaba oí ladrar a piloto y mi esperanza renació cinco minutos más tarde la llave rechinó en la cerradura y me sentí aliviada la espera no debía de haber durado más de dos horas pero muchas semanas de mi vida me parecieron más cortas que aquella noche Mr. Rochester entró y con él el médico que había ido a buscar escuche cárcel solo le doy media hora dijo Mr. Rochester a su acompañante para curar la herida vendarla y poner a este hombre en condiciones de marcharse y si se desmaya al moverse no se trata de nada serio es que es un hombre muy nervioso y Rochester descorrió las cortinas de la ventana la luz del alba penetró y quedé extrañada y complacida al ver que la mañana estaba ya bastante avanzada por oriente comenzaba a brillar una claridad rosada Rochester se aproximó a Mason ¿cómo te encuentras? preguntó temo que muy mal fue la desmayada respuesta ánimo hombre no es nada de aquí a quince días no te queda ni la señal has perdido algo de sangre y eso es todo Carter asegúrele que no hay peligro puede hacerlo en conciencia porque es verdad dijo el médico pero es lástima que no me haya llamado antes ¿qué es esto? la carne del hombro ha sido arrancada me mordió murmuró Mason se tiró a mí como una fiera cuando Rochester le quitó el cuchillo no debiste condescender en quedarte dijo Rochester debiste irte enseguida pero en circunstancias así ¿qué iba a hacer? repuso Mason además fue inesperado estaba tan tranquila al principio ya te advertí que tuvieras cuidado cuando te acercases a ella contestó su amigo además debiste esperar hasta hoy a visitarla conmigo fue una verdadera locura realizar esa entrevista por la noche y solo creí acertar creía creía impacienta oírte y ver que sufres por no haberme hecho caso deprisa Carter deprisa el sol va a salir ya y tenemos que llevarnos a este hombre enseguida el hombro está vendado ya ahora veamos la dentellada que tiene en el brazo ella bebía mi sangre y decía que deseaba devorar mi corazón murmuró Mason Rochester se estremeció una expresión de disgusto y horror contrajo su rostro pero no dijo más que calla Richard no recuerdes aquellas palabras no las repitas no desearía más que olvidarlas contestó el herido cuando te halles fuera de Inglaterra en Puerto España no pienses más en ella figúrate que está muerta y enterrada y mejor será aún que no te figures nada me será imposible olvidar esta noche no te será imposible ten energía también hace dos horas pensabas que ibas a morir y ya ves que vives ahora que Carter termina tenemos que vestirte Jane dijo volviéndose hacia mí por primera vez desde que entrará tome esta llave vaya a mi cuarto saque del guardarropa una camisa limpia y una bufanda y tráigalas pero pronto fui hice lo que se me indicaba y volví con lo ordenado ahora me dijo retírese al otro lado de la cama mientras le arreglo pero no se vaya quizá la necesitemos otra vez ha habido alguna novedad mientras he estado fuera agregó ninguna conviene que nos vayamos cuanto antes Dick dijo Rochester tanto por ti como por esa pobre hasta ahora he logrado evitar el escándalo y no deseo echarlo a perder Carter ayúdeme a ponerle el chaleco ¿dónde te has dejado el abrigo de piel? no podrás andar ni una mella dado el frío de este condenado clima si no lo llevas en tu alcoba Jane vaya al cuarto de Mr. Mason que es el inmediato al mío y traiga un abrigo que encontrará en él de nuevo corrí y de nuevo regresé llevando un enorme abrigo guarnecido de piel aún tengo algo más que ordenarle Jane dijo él es magnífico que lleve usted esas zapatillas de terciopelo no hubiéramos podido encontrar emisario más a propósito en esta ocasión abra el cajón de mi tocador y coja un frasquito y un vaso que verá fui y volví trayéndolo solicitado muy bien ahora doctor voy a tomarme la libertad de administrar al paciente una dosis de este preparado bajo mi responsabilidad es un cordial que adquirí en Roma a un charlatán italiano un tipo al que usted hubiese dado de puntapiés con gusto no es cosa que pueda usarse a grandes dosis pero es bueno en ciertas ocasiones como ahora un poco de agua Jane llené el vaso hasta la mitad con agua de la botella del lavabo Rochester vertió en el vaso una docena de gotas de un líquido rojo y lo ofreció a Mason bebe Richard esto te dará el ánimo que te falta al menos por una hora no me perjudicará bebe hombre bebe Mason bebió considerando sin duda que era inútil toda resistencia ya estaba vestido y no quedaba rastro de su desaliño ni de su ensangrentado aspecto de poco antes aunque estaba muy pálido aún Rochester le permitió permanecer sentado tres minutos más y después tomó su brazo ahora estoy seguro de que puedes sostenerte en pie dijo el paciente se levantó cójalo por el otro brazo Carter vamos Richard vamos eso es me siento mejor observó Mason ya lo sabía yo ahora Jane haga el favor de adelantarse salga por la puerta trasera y diga al cochero de la silla de posta que verá usted en el patio o mejor dicho fuera porque le he indicado que no entre que esté preparado nosotros vamos andando si ve usted a alguien cuando baje vuélvase al pie de la escalera y tosa eran las cinco y media y el sol iba a salir la cocina estaba aún oscura y silenciosa abrí la puerta trasera de la casa con el menor ruido posible el patio estaba silencioso las verjas se hallaban abiertas y junto a ellas había una silla de posta con el cochero encaramado en el piscante me acerqué le dije que los señores iban a bajar ya asintió y yo miré en torno mío y escuché aún dormía todo en la naciente mañana las ventanas de los cuartos de la servidumbre estaban cerradas todavía algunos pajarillos gorjeaban en los árboles del huerto cuyas ramas asomaban sobre uno de los muros del patio de vez en cuando se sentían ruidos de caballos en las cuadras por lo demás reinaba un silencio absoluto los tres caballeros se presentaron Mason ayudado por Rochester y el médico parecía andar con bastante facilidad le colocaron en la silla Carter le siguió cuídele dijo Rochester al último y téngale en su casa hasta que esté bien del todo iré dentro de uno o dos días a ver cómo se encuentran cómo te sientes Richard el aire fresco me reanima Fairfax deje abierta la ventanilla Carter no hace viento buenos días Dick Fairfax qué quieres cuídala bien y trátala todo lo mejor que puedas procura que se interrumpió y rompió en lágrimas lo haré todo lo mejor posible en efecto como siempre lo he hecho y lo continuaré haciendo cerró la puerta del coche y este se puso en camino hasta que Dios quiera poner fin a esto añadió Rochester mientras cerraba las pesadas verjas y luego comenzó a andar con lento paso y hasta ha ido aspecto hacia una puerta que se abría en el muro del huerto yo me preparaba a volver a la casa cuando lo oí decir Jane había abierto la puerta y estaba parado esperándome vamos a respirar un poco el aire puro dijo esta casa no es más que un calabozo no le parece a mí me parece magnífica soy en experiencia la ciega repuso y todo lo veo usted a través de un falso aspecto encantador no comprende usted que el oro es barro y las sedas telarañas el mármol grosera pizarra y las maderas barnizadas despreciable leña en cambio aquí y señalaba el lugar en que habíamos entrado todo es real bello y puro avanzó por un sendero circundado de boj de un lado lo sombreaban manzanos perales y cerezos al otro había un pensil de flores peyoritas trinitarias escaramujos de olor abrótano y hierbas aromáticas todo ello fresco y lozano en la radiante mañana de primavera el sol apuntaba por oriente y sus rayos besaban los árboles frutales y brillaban en los quietos muros ¿quiere una flor Jane? cortó una rosa y me la ofreció gracias señor le gusta ver nacer el sol Jane este cielo donde flotan lejanas y brillantes nubes que se disiparán a medida que avance el día esta atmósfera plácida y perfumada sí me gusta mucho ha pasado usted una noche muy mala ¿no? sí señor está usted muy pálida tuvo miedo cuando la dejé sola con Mason temía que saliese alguien del cuarto interior ya había cerrado yo la puerta con llave ¿iba a dejar a mi oveja a mi oveja favorita al alcance del lobo? ¿estaba usted bien segura? ¿cree que lo estaré mientras Grace Pull viva en la casa? no se asuste de Grace no piense en ella siquiera por favor me parece que ni la vida de usted está segura mientras ella continúe aquí no tema ya me preocupo de mí también ¿se ha alejado el peligro que temía anoche señor? no respondo de ello mientras Mason no esté fuera de Inglaterra y entonces tampoco la vida para mí y Jane consiste en permanecer sobre el cráter de un volcán dormido que puede cualquier día entrar en erupción pero Mason me parece una persona dócil usted influye mucho sobre él y no creo que le dañe o le perjudique en nada no desconfío de Mason el peligro está en que sin querer pronuncie alguna palabra que me costara sino la vida al menos la felicidad dígale que sea precavido hágale comprender los temores que usted siente y adviértale el peligro él rió sarcásticamente tomó mi mano y la apretó contra su pecho si eso fuera posible mujer ¿dónde estaría el peligro? desaparecería instantáneamente a Mason desde que le conozco me basta decirle haz esto para que lo haga en el acto pero en ese caso no cabe hacer nada parece usted confundida y se confundirá más aún si usted es amiga mía ¿no? deseo serle útil y servirle en todo lo que sea razonable señor ya lo he visto me parece apreciar verdadera satisfacción en todo su aspecto cuando usted me ayuda en algo trabaja para mí y me complace en cuanto como usted dice es razonable estoy seguro de que si le pidiera algo que no fuese razonable mi amiga no huiría de mí ni sentiría alegría ni se pondría encarnada y le brillarían los ojos no mi amiga en un caso así se volvería hacia mí serena y pálida y me diría no señor porque no es razonable y permanecería tan inmutable como una estrella fija en fin usted puede influir en mí y hasta herirme aunque no le mostrara mi lado vulnerable si no tuviese usted que temer a Mr. Mason más que a mí bien seguro estaría usted señor ojalá fuera así vamos a sentarnos en ese banco Jane adosado a la tapia había un banco bajo un dosel de hierra se sentó y me hizo sitio pero yo permanecí en pie siéntese dijo el banco es suficiente para los dos ¿acaso teme sentarse a mi lado? ¿se trata de una cosa irrazonable? mi contestación fue sentarme comprendí que no había motivo para la negativa ahora mi querida amiga mientras el sol bebe el rocío mientras se abren las flores de este viejo jardín mientras los pájaros levantan el vuelo a fin de buscar comida para sus crías voy a exponer a usted un caso que pero antes míreme y dígame si encuentra mal que la retenga o no le agrada permanecer aquí no señor estoy satisfecha entonces Jane llame en su ayuda a su imaginación y suponga que no es usted una muchacha bien educada y disciplinada sino una niña caprichosa y mimada desde la niñez imagínese viviendo en un lejano país extranjero y de por hecho que hubiera cometido un gravísimo error no importa de qué clase o por qué motivos pero cuyas consecuencias la persiguen a lo largo de toda su vida y amargan toda su existencia note que no hablo de un crimen esto es de verter sangre u otra cosa análoga que pongan al que lo comete bajo la acción de la ley no me refiero a un error los resultados de lo que usted ha hecho acaban convirtiéndose en insoportables y usted adopta medidas para aliviarlos medidas inusitadas pero no ilegales usted sigue sintiéndose desgraciada la esperanza la abandona el sol y la luna de su vida se eclipsan amargos y humillantes recuerdos son el único alimento de su memoria y usted vagabundea de un sitio a otro buscando olvido en el destierro y felicidad en el placer significando con esto el mero placer sensual con el corazón cansado y el arma marchita vuelve usted a su casa tras años de voluntario destierro y haya usted a alguien quien y como no hace al caso en quien haya las cualidades que en vano ha buscado usted durante 20 años cualidades en plena lozanía no acompasadas por corrupción de clase alguna su trato le hace revivir le regenera experimenta mejores sentimientos y deseos más puros desea usted volver a empezar su vida y terminarla de un modo más digno de un ser humano para alcanzar este fin encontraría usted justificado saltar sobre un obstáculo un impedimento meramente convencional que ni la conciencia santifica ni la razón aprueba cayó esperando mi contestación ¿qué podía yo decir? en vano desee que algún genio amigo me sugiriese una respuesta satisfactoria y sensata el viento este agitaba la hiedra pero ningún amable Ariel le hacía servir de vehículo de sus consejos los pájaros cantaban en las ramas pero su canto aunque dulce no me decía nada este Rochester insistió si el vagabundo pecador ahora quieto y arrepentido desafiando la opinión del mundo uniese a su vida la de la amable bondadosa y gentil mujer a quien ama aseguraría la paz de su alma y la regeneración de su vida señor repuse creo que el reposo de un vagabundo y la reforma de un pecador no dependen de otro ser humano el hombre puede corregirse por sí mismo si reconoce que hierra pero se necesita un instrumento Dios que impone el trabajo da la herramienta yo se lo digo sin ambajes he sido un hombre disoluto un vagabundo un creo haber hallado ahora el instrumento para mi salvación y se detuvo los pájaros cantaban y las hojas de los árboles se balanceaban impulsadas por el viento me sorprendió que unos y otras no suspendieran sus cantos y sus movimientos para escuchar la interrumpida revelación pero hubieran tenido que esperar mucho tanto como aquel silencio se prolongó cuando al fin José mirara mi interlocutor él a su vez estaba mirándome a mí querida amiga dijo con un tono totalmente distinto ya sin dulzura ni gravedad alguna sino con sarcasmo y dureza ha notado usted la tierna inclinación que experimento hacia Blanche Ingram cree que si me caso con ella me regenerará se levantó de pronto se alejó a este el extremo del sendero y volvió tarareando un cantar Jane dijo está usted palidísima no abomina de mí que la ha hecho pasar la noche en vela no señor confírmelo con un apretón de manos que frías las tiene estaban mucho más cálidas esta noche a la puerta de la habitación misteriosa cuando volverá a velar conmigo otra vez cuando pueda serle útil señor por ejemplo la noche antes de mi boda estoy seguro de que esta noche no podré dormir le promete usted sentarse entonces a mi lado haciéndome compañía a usted puedo hablarle de mi amada puesto que la conoce sí señor Blanche es admirable ¿verdad? sí señor robusta alta morena con un cabello como debían tenerlo las mujeres de Cartago caramba Dent y Link están ya en las cuadras se fue por un lado yo me fui por otro y al poco le oí hablar diciendo tranquilamente Mason se ha ido hoy antes de salir el sol me levanté a las cuatro para despedirle örjero música como deb所